Bien, estamos viendo la unidad 2, aquí vamos a ver decisiones, lo que en Python corresponde al IF y al ELSE. Vamos a partir con un diagrama de flujo, el más simple de todos, que es, partimos con un inicio, después ingresamos N. Nótese aquí de que la flecha ingresa desde fuera, desde el lado derecho hacia el lado izquierdo. Después preguntamos, ¿N es mayor que 0? Si la respuesta es sí, entonces colocamos el mensaje N es positivo, después posteriormente el mensaje echado y fin. Vamos a complejizar un poquito más este diagrama y es, vamos a agregar la decisión o vamos a preguntar, ¿qué pasa ahora si N es menor o igual que 0? Entonces agregamos un segundo rombo, es decir, partimos primero ingresando el valor de N. Ahora preguntamos, ¿N es mayor que 0? Si la respuesta es sí, entonces arrojamos el mensaje N es positivo. Y preguntamos, ¿N es menor que 0? Volvemos a preguntar y si la respuesta es sí, decimos, ah, N es 0 o negativo. Bien, entonces ahora ya tenemos, podemos ver, averiguar, arrojar los mensajes N es positivo o N es 0 o negativo. En este, evidentemente se podría hacer con una sola pregunta y es preguntar N es positivo y la pregunta si es sí, arrojamos el mensaje y si no, tendríamos que arrojar el otro mensaje. Entonces, ¿cómo sería esto? Y para eso Python tiene el mensaje, el else y los diagramas de flujo también. Entonces partimos igual que en el caso anterior, ingresando el N, preguntamos si el N es mayor que 0. Si es positivo y no, o sea, de lo contrario, entonces colocamos el mensaje N es 0 o negativo y pues finalmente chao diciendo, para terminar el mensaje, el programa. Pero claro, en general son tres las preguntas que deberíamos hacer. Preguntar si N es mayor que 0, si es igual a 0 o es menor que 0. Y en este caso lo vamos a hacer con tres rombos, con tres decisiones. Partimos diciendo N, ingresamos el valor de N, preguntamos si N es mayor que 0, si la respuesta es sí, entonces colocamos el mensaje positivo. Volvemos a hacer otra pregunta, N es igual a 0, la respuesta es sí, entonces decimos N es 0. Y hacemos la siguiente pregunta, N es menor que 0, y si la respuesta es sí, decimos N es negativo. Y después terminamos con un mensaje que dice, chao. ¿Podremos hacer esto con menos rombos? Igual que en el caso anterior. A esto se le llaman if anidados porque hay decisiones o rombos que están dentro de otros rombos. Igual que en el caso anterior, partimos ingresando el N y preguntamos si N es mayor que 0, si es positivo. Ah, y de lo contrario, si es no, entonces volvemos a hacer una pregunta y en esa pregunta preguntamos si N es igual a 0, si la respuesta es sí, entonces colocamos el mensaje igual a sí. Y de lo contrario, bueno aquí, si N no es mayor que 0 y N no es 0, entonces evidentemente N es negativo. ¿Cómo implementamos esto en Python ahora? Recuerden, el primer programa que teníamos era, ingresamos el valor de N, preguntamos si N era mayor que 0, si la respuesta era sí, entonces arrojamos N es positivo. Esto en un Python es simple, N igual a int input ingrese N, aquí estamos diciendo que el N que estamos ingresando es un entero. Y después viene IF N mayor que 0, dos puntos. Coloquen atención porque muchas veces al programar uno olvida los dos puntos y eso le significa un error de sintaxis. Y después si se cumple la condición, viene el PRINT N igual a N positivo. Aquí también quiero que coloquen atención porque ese PRINT que está dentro, que es producido, que se produce como consecuencia del IF, tiene que estar indentado, es decir, corrido algunos espacios que corresponde a un TAB. En el caso, cuando nosotros estamos programando en un computador, ese TAB se produce de manera automática. Cuando uno está programando en un teléfono, eso hay que usar el TAB que aparece en el teléfono. El TAB del teléfono del CupaEton 3 es similar a un mayor que. El segundo ejemplo ya lo colocamos directo ahí para que ustedes lo vean y dice N es igual a input ingrese N. Si N es mayor que 0, entonces coloca PRINT N es positivo. IF N menor o igual que 0, PRINT N es 0 o negativo. Bien, muchas veces cuando ya la gente está relativamente más acostumbrado, se salta el diagrama de flujo e imprime, o perdón, y programa directamente en el Python. Entonces aquí de nuevo, otra vez, quiero que hagan, coloquen atención en las indentaciones que tienen los dos IF. Un tercer programa era con el ELSE, con el de lo contrario. Recordemos, utilizando un solo rombo. En el diagrama de flujo teníamos, ingresábamos el N, después decíamos IF N es mayor que 0, entonces PRINT N es positivo. Después ELSE, y aquí le pido disculpas porque el cursor se me quedó ahí, entonces cuando capturé la pantalla está ahí, pero no lo consideren. Y ELSE dice PRINT N no es 0 o negativo. Entonces eso se lee como, si N es mayor que 0, imprime N es positivo. ELSE, de lo contrario, PRINT N es 0 o negativo. Y después ELSE, aquí también quiero recordarles que, después que ustedes escriban la U, la quinta línea, y coloquen negativo, el cursor se les va a colocar debajo del PRINT anterior y tienen que moverlo para que vaya al principio. Si no, se les va a producir un problema y finalmente el programa no va a decir CHAU. El NO, como decía anteriormente, corresponde al ELSE que está ahí en el gráfico. El tercero, ese casi no hay necesidad de mirar el diagrama de flujo y lo podemos ir viendo de manera directa. Ingresamos el valor de N, decimos IF N es mayor que 0, imprime N positivo, IF N igual a 0, imprime N igual a 0 o es 0. Y después IF N es menor que 0, PRINT N es negativo y finalmente CHAU. El siguiente era cómo podíamos hacer el mismo programa pero teniendo rombos anidados o IF anidados. Acá entonces ingresamos el valor de N. Y decíamos, si IF N es mayor que 0, PRINT es positivo. Después ELSE, que correspondía al primer NO que está ahí, ELSE. Y volvíamos a hacer otra pregunta, que era IF N igual o idéntico a 0, entonces PRINT N es 0. Y de lo contrario, PRINT es negativo. Recordemos que decíamos, si no es mayor que 0 y no es 0, evidentemente es negativo. Y finalmente el PRINT CHAU. Acá el cursor se me quedó justo antes del PRINT. Aquí lo importante es que el ELSE, en el caso del primer ELSE, porque corresponde al primer IF, va a la misma altura del IF. Y de la misma manera, en el IF anidado, el que está dentro del ELSE, también ese segundo ELSE, tiene que estar a la altura del IF, porque corresponde a ese IF. Un tema típico, o otro ejemplo también simple, pero no lo es tanto, digamos, es cuando yo quiero saber, por ejemplo, si un número está dentro de un rango. Y en este caso, yo ingreso al valor de N, pregunto, ¿N está entre 10 y 20? Estoy asumiendo que el rango es entre 10 y 20. Entonces, si la respuesta es sí, digo, N está en el rango. De lo contrario, pregunto, ¿N es mayor que 20? Y si la respuesta es sí, entonces arrojo el valor N es mayor que 20. Y de lo contrario, claro, si ya no está en el rango y no es mayor que 20, entonces evidentemente es menor que 10. ¿Cómo sería esto en un programa en Python? Ingresamos el valor y el comentario que diga que está entre 10 y 20, y decimos, si N es mayor que 10, N es menor que 20, es decir, N es mayor que 10 y menor que 20, Entonces imprimimos esta en el rango. Else, de lo contrario, preguntamos, ¿N es mayor que 20? O si N es mayor que 20, entonces, print N es mayor que 20 y de lo contrario, print es menor que 10. Ahora, el último de los programas que estamos viendo es, ¿N estará fuera de un rango? Y imprimimos, ingresamos el valor de N y preguntamos, ¿N está fuera del rango? En este caso el rango va a ser 10 y 20. Aquí era simple, decíamos, ah, si está fuera del rango, entonces decíamos, es correcto. Y si no, no está fuera del rango. O sea, y si no imprimíamos, está entre 10 y 20, recuerden. Chao. ¿Cómo es el programa en Python acá? Y acá es, ingresamos el valor de N y dice, ¿N es menor que 10 o N es mayor que 20? Porque estamos preguntando, o es menor que 10 o es mayor que 20. Aquí tienen que tener bien en claro la diferencia entre el AND y el OR, que es el I y el O. Entonces, si N es menor que 10 o mayor que 20, entonces, correcto. N está fuera del rango. Y de lo contrario, decimos, print está en el rango. Bueno, eso, un pequeño repaso de lo que sería una introducción al IFE y a los diagramas de flujo en este contexto. Bueno, para redondear, lo que va dentro del IFE es una operación lógica, que da como resultado sí o no, o verdadero o falso. Ese es un tipo de dato que tiene Python que es true o false, para decir verdadero o falso. Y los operadores lógicos que se dan, que aquí ya vimos varios. Uno, el doble igual para decir que es igual. El distinto, no lo vimos, pero ustedes lo pueden aplicar, que es un signo de exclamación que cierra y el signo igual, para decir que es distinto. Mayor, después viene mayor o igual, después viene menor y después viene menor o igual. Y después hay dos más, que es IS, es decir, que está dentro de una lista. Lista pueden verla con un conjunto. Esa es una unidad que veremos más adelante en el curso. Y IS NOT, que no está en la lista. Bien, con toda esta información, podemos ya comenzar a hacer algunos ejercicios. Así que les pido que estos lo hagan en sus casas. Pero a grandes rasgos es, aquí hay que diseñar un algoritmo en diagrama de flujo y Python. Recordemos que los diagramas de flujo y Python son dos formas de representar algoritmos. Para los siguientes problemas o programas. El primero dice, ingresado dos números por el usuario, los multiplica si son distintos o los suma si son iguales. Evidentemente al final tienen que entregar, el programa tiene que entregar el resultado. Después ha ingresado tres valores, o tres números si quieren. M, N y P. Si M es menor o igual a N. Aquí tienen que utilizar el IF menor o igual a N. Hacer que R, entiéndase R como resultado, será la multiplicación de M y N y más P. De lo contrario, es decir, que no es menor o igual, es decir, que es mayor. En el caso contrario, ahí tienen que utilizar el ELSE. Hacer un R igual a la suma de M más N y el resultado de esto multiplicado por P. El tercero es, ingresado dos números, dar la relación entre ellos, señalar cuál es el mayor, el menor, o especificar si son iguales. Y el último, ingresado dos números positivos, diga si estos son par o impar. ¿Cómo yo puedo saber si un número es par o impar? Si yo al número le hago, le calculo el resto, el resto de dos. Por ejemplo, N porcentaje dos. Y si ese N porcentaje dos es igual a cero, entonces el número es par. Es decir, no hay resto. Porque si yo divido por dos y no hay resto, entonces par. De lo contrario, será impar. Bueno, espero que haya sido provechosa esta clase y a hacer los ejercicios. Que tengan un buen día.